Porque tienes que hacerlo, ¿eh? ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? ¿Por qué tienes que hacerlo? ¿Qué clase de respuesta débil? Y John, ¿es esa? ¿Es lo dicho de todo tu vida porque tienes que hacerlo? ¿Y qué tal si me limpio el trasero con tú? Porque tengo que hacerlo. Sin malas palabras. ¿Por qué no le dices a todo el mundo, la verdad, John? ¿Por qué no le dices por qué tienes que derrotarme? ¿Por qué tú piensas que tienes que derrotarme? Diles la verdad. Sé honesto. Vamos. Llegó el momento. Dile la verdad. ¿Por qué hablas de Donovan McMahon? Tú no me venciste. Tú no me venciste. Tú no puedes vencerme. Yo me vencí a mí mismo. ¿Se venció a sí mismo? ¿Será eso? Y es la primera vez que lo he dicho públicamente, pero eso es un hecho. Una muy mala decisión. Una muy mala decisión. Me dejé llevar por un momento personal. Vine aquí cada semana, como siempre he venido. Gente me cae bien. Gente no les caigo bien. La gente me quiere, no me quiere. Está bien conmigo. Eso es cierto. Siempre he sabido lidiar con eso, sí, ¿no? Cada semana por 10 años he venido aquí y la mitad dice cosas buenas, la otra mitad dice cosas malas. Pero de toda esa gente eres la única persona que simplemente ha cubierto mi juicio para hacer una decisión estúpida. He visto combates muchas veces. Yo te tenía vencido. Lanzaste todo lo que tenía, todos tus aves. Todo. Al fondo de la mismo, el corazón del pueblo. No, no fue suficiente. Y yo te tenía abajo y ¿qué fue lo que hice? Oh, la mejor forma de vencerlo en su propia casa, con su propio movimiento. Sí. Eso lo dije yo en el comentario ese día. Una vez, personalmente, te metiste en mi camino de hacer la decisión más fácil de mi vida. Y esta es la buena noticia. Eso nunca, jamás volverá a suceder. Este año en WrestleMania, el 7 de abril, yo he hecho el candidato de contra ti y voy a hacerlo de mi manera, bajo mis términos, porque yo sé. ¿Quieres una razón? ¿Quieres una razón? Aquí está tu razón. Yo sé, yo sé que soy mejor que La Roca. Y más importante, mucho más importante que eso, La Roca sabe que yo soy mejor que La Roca. Carlitos. Palabras profundas, grandes. Eso es lo que yo sí sé. Si me tenías derrotado, me hubieras derrotado. Pero no lo hiciste. Esto fue lo que pasó. Ustedes estaban en el mundo, estaban mirando, yo estaba ahí. Tú pensabas que tenías derrotado. Lo que hice era la justa actitud antes de que aplicara el caso de Perú. Y te dejé sin palabras, uno, dos, tres, pero viste en la mitad del ring. Y aquí tenemos individuos que saben de nuestro negocio. Yo los admiro, los respeto, pero hay una leyenda más. Que quiero ser como esa persona. Y no hay ningún secreto. Yo voy a asistarlo y él dice algo así. Para ser el hombre. Tienes que derrotar al hombre. Sí, ese no fue Aristóteles. John Cena, tú no puedes derrotar al hombre porque tú no eres el hombre. ¡Hey, un momento! Un momento, un momento, un momento. Con todo tu respeto, Dusty, hay una cosa más. Y yo saqué el codazo del pelo del codazo de Bionic, que tú lo sabes, pero tú sabes que para ser el hombre tienes que derrotar al hombre. Pero lo diferente que nos va a marcar para el resto de nuestras vidas es que tanto tienes John Cena como La Roca es que tú nunca. Y La Roca, como en ellos, quiere decir jamás serás el hombre. De eso estoy hablando yo. Oye, sácate los guantes. WrestleMania no tiene que ver con respeto, redención. tiene que ver con ganar o perder. No hay garantías en este negocio. ¿Sabe de lo que estoy hablando? Ninguna. A veces, no siempre tienes lo que deseas, lo que quieres. no siempre es lo que obtienes. Así que déjame preguntar esto públicamente. ¿Qué es lo que realmente ustedes quieren? El 7 de abril, de eso estoy hablando. ¿Qué es lo que realmente persiguen? ¿Cuáles son los propósitos? Yo quiero ganar la lucha importante. No solamente ganar la que más importa. Quiero dominar a La Roca. Al final de WrestleMania, el 7 de abril, lo que yo quiero es que La Roca esté mirando al cielo en el estadio MetLife y se percate finalmente que este basurista con esta gorrita que nunca debió haber pertenecido pertenece y que no solamente eso, que La Roca se dé cuenta de que yo soy mejor que La Roca. Lo que quiero es hacer La Roca lo que me hizo él a mí. ofrecerle una derrota tan devastadora que dure por el resto de su vida. Eso es lo que quiero. Y que lo persiga, Carlos, como si fuera una maldición. Esa palabra yo nunca la digo. ¿Que me persiga por el resto de mi vida? ¿De qué demonios crees que estás hablando contra mí? ¿Que me persiga por el resto de mi vida? Por favor. Estas simplemente no son palabras. Yo vivo así de esta manera. Sabes por qué vivo así. El día después de WrestleMania, La Roca se va a despertar todavía campeón del WWE, todavía campeón de la gente mientras tú te vas a despertar simplemente llenado de la cara de serie preguntándote a ti mismo por qué. Preguntándote a ti mismo por qué no pudiste hacer el trabajo nuevamente. John, tráelo como nadie más en estos vestidores. Por eso vas a WrestleMania por segunda vez seguida. Pero esto es muy importante. ¿Quieres probar que La Roca está equivocado? Pruébalos. Quieres probar el universo que están equivocados. Pruébaselo a ellos. Pruébales que están equivocados en WrestleMania. Más que eso. ¿Por qué no me pruebas que estoy equivocado en este momento? No, 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 no. Vamos a esperar, vamos a esperar, Roca, vamos a esperar. Yo creo que hay que ser un ser humano con cordura en este momento. Civilizados, Carlitos, civilizados, Carlitos. Y La Roca fue la que, la persona que comenzó con esto. La Roca es, y yo me estoy poniendo nervioso porque sabes que esto puede explotar. Y Cena va a responder de igual manera. Mira muchachos, por favor. Y Jerry, el Rey Lord, está tratando de apaciguar los ánimos. Y La Roca fue la persona que dio el primer paso hacia la guerra. Él está provocando a John Cena que no tiene límites en este momento. Tiene un norte claro. WrestleMania, campeonato WWE, victoria, redención o redimirse, como quieran decirlo. No creo que sea la mejor manera de terminar un careo con un panel tan distinguido. No me puedes ver, se lo dice en su cara. Cena, La Roca lo empuja, remete, Cena carga a La Roca, escapa La Roca, La Roca en cancha Cena al fondo del abismo rocayoso. Para Cena. Frente a miembros del Salón de la Fama de WWE. ¡Wow! ¡Oye! Será ese? El final que veremos en el WrestleMania. Bueno, como yo siempre soy popular por decir lo que me da la gana, fue un insulto de parte de La Roca a las leyendas ahí. Él comenzó el bochinche y él hizo el primer paso para la guerra. Amigos, esa lucha continúa siendo la más anticipada por el título de la WWE en toda la historia. Y va a tener lugar dentro de 13 días en Wrestlemania. Ahora, prensa más la gallera porque si no tiene una más que cobrarse ahora. Lo ridiculizó, Carlos. El mundo entero está viendo esto. 13 días para que Cena pueda probar que en efecto es mejor que la roca y que puede dominar a La Roca. Todo se debe un testigo. Pues Southmania es la única respuesta a esta gran interrogante. Y no se la pierdan por nada del mundo.